La demanda es muy estocástico, es decir, cambia cada día, cada vuelo, pero la capacidad es muy fijo, lo pueden cambiar en corto plazo. Entonces lo que hacen es variar los precios para que cuando no hay demanda pueden estimular para que rellenar y cuando hay mucha demanda para que discriminen, para que gente que está dispuesta a pagar más pueden volar. Es la idea de precios y revenue management. También tienen, todo el mundo tiene revenue management porque no pueden sobrevivir sin esta discriminación, cambio de precios, porque tienen costes fijas y tienen que cubrir estos costes fijos, pero la demanda varía tanto que tienen que cambiar precios. Normalmente es los días vacios, hoy los vacios tendrán precios bajos, promedio al menos. Pero a la vez, aunque la demanda es muy baja, hay una mezcla de consumidores. Gente que van por viajes tipo leisure, de familia, ellos no están dispuestos a pagar mucho. A la vez, gente que van último minuto, que van por negocio, tienen más flexibilidad de pagar o más dispuestos a pagar, porque es más importante para ellos. Entonces sigue discriminando, aunque no está lleno. Cambian los precios para que gente de negocio, digamos, que pagan más, que pueden comprar billetes en el último minuto, tiene esta flexibilidad, tiene más flexibilidad en cancelaciones. No es una cosa que es por certitud, hay mucha incertidumbre. Y muchas de las condiciones que tú ves en los billetes, por ejemplo, muchos vuelos de largo plazo, por ejemplo, tú puedes decir, cuando tú vas a comprar, cuando tú vas a comprar, si tú quedas un sábado, por ejemplo, sale mucho más barato. Es una condición de venta. Si tu ida y vuelta cruza un sábado, saldrá, hay un precio más barato. Si quieres ir al lunes y volver miércoles, la misma semana, saldrá mucho más caro. Y esto es un tipo de mecanismo que usan para separar la gente de negocio y gente de leisure. Por ejemplo, por experiencia y sabiendo los clientes, saben que, por ejemplo, un consultor de McKinsey, él va el lunes para ir a la oficina de clientes, pero vuelve la misma semana, porque él no quiere, a McKinsey no le importa que pagan más, y el consultor no quiere quedar un sábado ahí en una ciudad lejano de su casa, solo para que el billete sea más caro. Entonces, para tener esta restricción, los de negocio automáticamente eligen el precio más cara, y los de leisure no pueden con estos precios. Entonces, está lleno de mecanismos, Revenue Management es tipo de mecanismos de este tipo, para que separan los grupos y gente elige en su mismo lo que adecuan, digamos. Por ejemplo, si quieres más barato, tiene que aguantar unas condiciones, que no puede cancelar, no puede cambiar la fecha, y tiene que estar dispuesto a comprar con mucha antelación. Estos normalmente son condiciones. no quieres aguantar estas condiciones, bueno, tiene que pagar más. Depende, depende de ahí. Normalmente la última semana sube mucho, porque es cuando compran los negocios. Hay análisis de este tipo, hay websites dedicados a este tipo, pero yo no confío mucho. Creo que no cambian mucho. Hay una, conozco unos sitios web que están dedicados a dar estos consejos. Te dan el momento óptimo para comprar. Yo no lo creo mucho en estos. Yo sé el lado de líneas aéreas, y no tienen una política específica de cambiar los precios. Los precios, depende del día de compra. Más depende del vuelo, cómo está el vuelo. Y esto, cómo está el vuelo, no sabemos nosotros, los consumidores, porque no tenemos datos. Unos días sabemos, semana santa sabemos que el vuelo será lleno, pero un día normal es muy difícil saber. Las líneas aéreas grandes, tienen grandes departamentos, entre 20 a 100 personas. United Airlines tiene 200 analistas ahí, controlando los vuelos. Hay mucho software, muchos sistemas de investigación operativa que hacen optimización de vuelos. Se utilizan algoritmos complicados y están mejorando cada vez. Usan muchos datos. Usan cómo comportan los clientes en el web. Qué vuelos están buscando en el futuro. Cuántos clics tiene para cada vuelo. El número de búsquedas por un particular vuelo. Se juntan los datos. Si hay muchas búsquedas por el vuelo, saben algo de la demanda en el futuro. No hacen nivel personal, porque cada vez que tú haces búsqueda, aunque no guardan la IP, saben que había una búsqueda. Números de búsquedas juntan. Y no todas hacen esto. Yo creo que unos grandes, que tienen muchos recursos, software, cogen este dato y hacen una forecast. Este vuelo tendrá demandado.